¿Qué pasa dudes? Aquí estamos en un video chavales Y bueno, como veis ahí tenemos dos cartitas nuevas Tenemos esta carta del señor Mendy con 87 de media Bastante buena carta Y luego tenemos, como no, al de Shily Prime Moments Que acaban de sacar en el SBC Este SBC, viendo más o menos lo que hay Piden un icono como siempre Luego piden media 83, 84, 85, 86, 87, 88 Vale, no piden tanto shift Así que yo creo que más o menos puede valer Entre 1.200.000 seguramente O a lo mejor un poquito más, no lo sé Luego, tenemos la carta de Mendy Que yo no me la voy a hacer por el siguiente motivo Porque tengo a Kurzawa Y ahora veremos más o menos como están los dos enfrentados Para que veáis más o menos que es muy parecida a la carta No sé, a mí me gusta más Kurzawa, bueno Para hacer este Mendy necesitamos dos plantillas Que sería la primera, poner dos franceses Valoración de 85 y química 80 Luego aquí sería valoración 85 con química de 70 Y dos IF, vale El desafío más o menos, si nos metemos en Foodbin Está por unas 179.000, vamos 180.000 monedas este Mendy Yo realmente recomiendo que hagáis a Kurzawa Me está gustando más Porque fijaros, mira Si juntamos las dos cartas Kurzawa tiene el mismo ritmo Tiene muchísimo más tiro Tiene más pase Bueno, uno más de pase Tiene dos más de regate Luego, en defensa Tiene dos menos Y tiene uno menos de físico Pero Ya sé que aquí pone lo de bajo en defensa Pero yo de momento Los 16 partidos que he jugado Apenas se nota, chavales No sé Y luego tiene una más de filigranas Tiene También el zurdo, vale No sé Veo como más Veo mejor esta carta Que la de señor Mendy, la verdad Porque como veis Tiene también primera izquierda Le falta una más de filigranas Y es muy parecido Es que son bastante parecidas las dos No sé A mí este hombre me ha salido por 70.000 Y este Mendy vale al mismo 180.000 A lo mejor si tenéis por el club Puede salir más o menos por el mismo precio Que Kurzawa Pero bueno Yo prefiero a Kurzawa Eso ya depende ya de los gustos Y bueno En este SBC van a dar un megasobre Y aquí un sobre de 45.000 Los sobres no son muy buenos Que digamos, la verdad Bueno Aparte de esto Ya sabéis Tenemos aquí a TheSyle Y tenemos a Mendy Pero han sacado doble mejora De más 81 Donde habría que poner 11 jugadores únicos De oro, claramente Y una química de 50 Yo lo tengo aquí, vale Ahora lo enviaremos Y a ver si tenemos suerte Y luego para acabar Tenemos aquí Otro SBC de campeones del mundo Que también le vamos a hacer ahora Y bueno Antes de nada Deciros que los objetivos semanales Ya he conseguido Hacerme al señor Talisca Y también a Enrican Vale Solamente me faltaría Este Benarfa Que me quedan 3 partidos Y luego hacer el squad battle Del señor Wea Me ha costado muchísimo hacerlo Porque a ver La gente es muy guarra Chavales Había una especie de truquito Que lo hizo el señor Chigre Y con Ragen Para que la gente Se dejara ganar Según fuera local o visitante Yo he ayudado Un montón de gente A 10 personas o así Más o menos Y cuando me tocaba mi local La gente se iba Así que la gente es muy Pero que muy cerda Chavales Yo ya No puedo hacer más Así que dije Mira paso Voy a ponerme a jugar Los partidos Y punto Me cambié el nombre Me puse Lo que me salía de la gana Y me puse a jugar Y ya está Así que recomiendo Que mejor que juguéis Porque al final Vais a tardar Menos Porque la gente es así De cerda Chavales Son muy cerdos Y bueno Vamos allá chavales Vamos a hacer el SBC A ver si me acabo De hacer a este hombre A Benarfa Y bueno Vamos allá chavales Vamos a hacer primero La doble mejora de más 81 Que como veis Era eso Nos ponían 11 únicos Y 50 de química Vamos a enviar el primero Aquí está Ahí lo tenemos Doble mejora de más 81 Y ahora vamos con el SBC De campeones del mundo Aquí está Campeones del mundo Que nos pedían Dos franceses como mínimo Tres ligas mínimo Tres únicos Valoración 80 Y química 80 A mi me da bastante justito Como veis 80 y 80 Porque tenía Prácticamente todo el club Solamente me tenía que comprar Tres cartitas de la serie A Estos dos de la serie A Y luego el señor Mangala Para que me diera química De todas maneras Os pongo los jugadores Pero tiene lealtad ¿Vale? Tiene lealtad Porque luego viene gente En los comentarios Hacer el bobo Tiene lealtad Tenemos aquí a Ruiz Patricio Podéis poner mejor otro portero ¿Vale? Aquí he puesto este hombre de 83 Pero porque a ver He puesto aquí un plata Por eso Necesita un poquito más de valoración Bueno, tenemos aquí a Ruiz Patricio Tenemos a Ricardo Pereira Tenemos a Stones Tenemos a Mangala Barreca Ransei Bacayoko Salvador Agra El Sarawi Y arriba Madison Y Muriel ¿Vale? Lo dicho En vez de poner este hombre Podéis poner otro jugador Que de química Yo que sé Por ejemplo Un inglés que juegue en otra liga O un galés O un colombiano ¿Vale? Podéis poner un jugador de oro Y así no hace falta que pongáis Medio 83 ¿Vale? Yo lo voy a poner porque quiero Así que bueno Nos va a dar un sobre de 45.000 A ver si tenemos suerte Vamos a enviarlo chavales Ahí está Lo enviamos Ahí lo tenemos Campeones del mundo Completado Vamos a ver si suerte Con los sobres Aquí está Y venga chavales A ver si suerte ¿Vale? Luego recordaros Que voy a estar por la noche Jugando FUT Champions ¿Vale? Vamos a estar en Miser Otra vez Voy a estar ahí No sé si estaré en Multichampion Pero bueno Estaremos ahí Unos cuantos O a lo mejor Solamente estoy yo ahí Yolando solo Veremos a ver Así que nada chavales Os dejaré abajo en la descripción ¿Vale? El enlace a Miser Para seguirme allí Y ver el directo Jugando FUT Yolos Con el señor Sidor Que bueno Todavía voy 5-3 Me quedan un montón de partidos Por jugar Pero bueno Sidor no ha ido mal Pero hay algunos a veces Que no me gusta tanto Bueno Vamos con la mejora primero Vamos a ver si suerte Le damos No camina Por lo menos que sea panel Por favor Vale Es panel Brasil MC Madre mía Paoliño Bueno Es medio 85 Que para SBC vale Ahí tenemos a Paoliño Vamos a ver Que más hay dentro A ver si hay otro medio 85 Ya sería increíble Nada Versálico Bueno Guardamos estos dos Y ahora vamos con el último sobre Sobre de 45.000 Venga A ver si hay suerte Por favor Le damos No camina Madre mía Ni pane Pero esto que es Tío Un sobre de 45.000 Estos sobres son Asquerosos chavales Por eso digo que no rentan mucho Fijaros que en el de Mendy Dan un sobre de 45.000 Este año van fatales Esos sobres Pero fatal No abrí Y bueno Poquita cosa Ahí está Vinicio Repetido Y nada chavales Sé lo que hay Yo ya últimamente No tengo mucha suerte Con los sobres No sé Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo Ya sabéis Si os gusta dejar un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perder más vídeos También me podéis seguir En Twitch Y en Miser Que vamos a estar Haciendo directo Así que sabéis Estaremos ayudándole duro Al FUTChampión En Miser.com Tenéis el enlace En la descripción Así que nada chavales Nos vemos Adiós 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 Adiós